Tutim Tutoriales Tutim Tutoriales Patrocinado por OK Hosting Patrocinado por OK Hosting Hola gente Bienvenidos a un nuevo tutorial y un nuevo truco para Windows 7 Les habla Jorge Camargo Hoy hablaremos de uno de los problemas mas comunes el tan famoso pantallazo azul Este esta presente en las versiones anteriores de Windows, era un pantallazo azul que nos decía que había un error en el sistema y no nos dejaba iniciar Windows Actualmente en la versión Windows 7 este sistema también viene incluido esta función con la diferencia de que hay un reinicio Este reinicio en ocasiones es molesto ya que no deja leer la causa del error y por obvias razones se complica arreglarlo Aprovechando la ocasión les enseñare a entrar por modo seguro para reparar los errores que se presentan Ya mas adelante profundizaremos en el tema Hubo una persona que tuvo un problema con el PIP o truco numero 5 y obtuvo como resultado un pantallazo azul Esto se debia que tenia un procesador multitarea de mas kilos de los núcleos que tenia es decir que si tenia un procesador Intel i7 tendria 4 núcleos físicos y una multitarea de 8 hilos por lo que Windows reconocera 8 núcleos Lo mejor antes de hacer esta configuración es investigar cuantos núcleos tiene su procesador Bueno entonces vamos a inicio Panel de control Sistema y seguridad Sistema Vamos a configuración avanzada del sistema Vamos a inicio y recuperación Vamos a configuración Vamos a configuración esta palomita acá de reiniciar automáticamente Aceptamos Y ya no se nos va a reiniciar cuando nos saque el pantallazo aquí Muy bien Entonces ahora vamos a reiniciar y les voy a enseñar a entrar al modo seguro y a reparar el error que ya les habia dicho Les recomiendo que miren el PIP numero 5 Estarán en esta reproducción que esta en la descripción para quienes se hagan una idea de lo que vamos a hacer Continuemos Supongamos que tenemos un panfamón como pantallazo azul por falta de haber configurado el arranque para más bien el criterio Entonces necesitamos repararlo pero no sabemos ¿verdad? Entonces reiniciamos o aprendemos aquí todo Iniciamos Windows O sea nos les va a salir este pantallazo que se nos tienen varios sistemas yo tengo Ubuntu 10.10 Windows 7 Entonces vamos a iniciar Windows y vamos a dar repetidamente la tecla F8 Muy bien Entonces vamos tenemos tres opciones esta el modo seguro que es el modo para hacer reparaciones nos vamos a tener vamos a tener nada más las funciones básicas del sistema pero sin acceso a red modo seguro con funciones de red podemos navegar por internet y modo seguro a través del símbolo del sistema entonces obviamente no lo vamos a hacer por un método de consola sino que vamos a usar una interface gráfica que va a ser la de Windows pero la de Windows básica entonces va a ser modo seguro con funciones de red vamos a enter y vamos a esperar a que Windows se inicie bueno el audio va a cambiar un poco de duda que esta vez no tengo el micrófono conectado de computador porque no tenemos el micrófono para usar el micrófono mientras estemos en modo seguro bueno acá usted se puede enviar por la ayuda de soporte con Windows que nos abre automáticamente cuando estamos en modo seguro vamos a inicio vamos a buscar y colocamos MS Confu igual que como habíamos hecho para el anterior video lo único que tenemos que hacer es devolver lo que habíamos hecho hacer lo mismo pero al revés entonces vamos a arranque opciones avanzadas de número de procesadores vamos a quitar una palomita o podemos aquí mismo en la pestaña en el en este menú esplegable le voy a dar un solo menúche o el que ustedes que quieran en este caso lo voy a hacer porque también me funciona bien y también podemos cambiarle la cantidad máxima de memoria si lo queremos revertir al básico que le damos quitamos la palomita de cantidad máxima y listo aceptar que es un problema con el enicio del indio con los programas que se inician automáticamente que devolvemos a seleccionar el lápiz que ente con los quitados y listo ya después de esto el computador debería funcionar bien como les dije ya más adelante como les dije ya más adelante como les dije profundizaremos un texto de modo seguro sobre el símbolo del sistema y otras funcionalidades del indio y del indio sin embargo muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial recuerden que suscríbanse a todos los finales de YouTube y seguirnos a través de Facebook y en Facebook Twitter y en Facebook y en Facebook y en Facebook y en Facebook hasta luego y hasta luego Música ¡Gracias!